Hay preocupación por todo lo que está pasando con el tema de los cuidacoches en la zona de estacionamiento medido. Nosotros venimos denunciando reiteradamente que hay zonas prácticamente liberadas, Catamarca entre Sarmiento y San Martín, la zona de Presidente Roca entre San Luis y Rioja, y esta zona específicamente. Las dos cuadras de la cortada Ricardone y Mitre al 800. Vemos que hay un accionar indiscriminado por momentos violentos de cuidacoches. Entonces, ustedes saben cuál es nuestra posición histórica, nosotros decimos que en la zona de estacionamiento medido es incompatible la existencia de cuidacoches porque ya el Estado lo obliga a pagar por usar el espacio público. Y que no venga ahora la municipalidad a decir que necesita una ordenanza para impedir cosas como las de ayer. Porque que una persona le pegue a otra, que llega en bicicleta y le exige 50 pesos, para eso ni la Municipalidad de Rosario, ni la Policía de Santa Fe, que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, necesitan una ordenanza especial. Lo mismo que pasa con la usurpación del espacio público. Cuando muchos cuidacoches erradamente, para reservar lugares, para lavar autos, ponen conitos o ponen tachos de pintura. Bueno, para accionar contra la usurpación ilegal del espacio público, no se necesita ninguna ordenanza. ¿De qué se necesita? De decisión política. Sí, algunos son muy amables. Acá hay un señor grande, muy amable. Y en otros casos te dan un poco de temor, porque en la zona de Pichincha, por ejemplo, medio como que se te abalanzan. No me ha pasado acá en Rosario que me obliguen a pagar una... Sí, en Buenos Aires. ¿Tuvo alguna situación incómoda? ¿Alguna persona que quizá no le deja ninguna propina o alguna situación...? No, no, no importa. Si uno no deja, el otro deja doble. Ah, sí. Sí, la gente es muy buena acá conmigo. Todo. ¿Y con otros cuidacoches ha tenido alguna dificultad? No, porque nosotros somos como tres, cuatro acá, pero nunca tenemos... Nos tratamos bien, nos respetamos el lugar, todo. Eso, no hay problema con eso. ¿Familia? Sí. Tengo. ¿Y están muchas horas aquí? ¿Eh? ¿Desde qué hora hasta qué hora? Sí, como a las siete y media y estoy hasta las seis, seis, la etapa, siete. No, qué sé yo, por ahí está bien, porque es un recurso que tienen para trabajar. ¿Estarías de acuerdo con que se regule la actividad como sostienen algunos concejales? ¿De alguna manera delimitar zonas, que lleven pecheras y demás? Sí, sería bueno eso, por lo menos para identificar quién está trabajando con esa actividad. Muchacho hace bastante que está. Y no, siempre me ha cuidado bien el auto. Pero este no tengo problema, no, no, no. No tiene problema. Ningún problema. ¿Tuviste alguna situación violenta en algún momento? Nunca, no. No, nunca, nunca. ¿Te parece que debería regularse algunos proyectos necesarios? Acá dicen que sí, que van a hacer algo, pero el problema también es la plata. Ese es el problema, porque voy a pagar un estacionamiento todos los días, te cuesta. ¿Pensás que quizás ese proyecto tiene que ver con buscar otro rédito económico de privado? Sí, sí, sí. Sí. Sí.